Terminó con una bala en una de sus piernas por defender a un estudiante universitaria de las manos de un delincuente. Ocurrió la noche del lunes en el parque César Vallejo, en San Martín de Porres, cuando una joven llegaba a casa de estudiar. De la madrugada me percaté que una señorita estudiante de la universidad venía corriendo, por lo que era víctima de la delincuencia. Como la señorita no quería soltar sus cosas, el delincuente sacó un armamento, lo rastrilló y listo para dispararle. Lo cual actué rápidamente con mi conocimiento militares y evité que le quite la vida. Que en el movimiento y que le hice el armamento así, ¿no? Se soltó una bala. La bala impactó en su pierna izquierda. El vigilante quedó tendido en el suelo, desangrándose. Los vecinos tuvieron que atenderlo debido a que ni la ambulancia ni los bomberos llegaban. Finalmente fue trasladado en un patrullero al hospital Cayetano Heredia. Tras algunos retrasos, fue atendido. El paciente presentó agujero de entrada y salida. Por lo tanto, la bala no está alojada en el muslo. Y se le realiza una escarectomía, significa una limpieza del orificio de entrada de la bala. Y es dado de alta con antibióticos y analgésicos. Los vecinos exigieron más seguridad en esta zona de San Martín de Porres, ubicada muy cerca a la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuando estaba el otro alcalde, acá había vigilantes, había serenazgo. No faltaba ni un día un serenazgo hasta la noche, pero ahora no, a esta vez estamos abandonados de todo. No hay vigilancia, no hay nada, no hay patrullero, no hay policía, no hay nada. Y acá, cada rato roba, en la mañana, en la tarde, en la noche te roba. Celular, lo que sea, te arranchan el día. Estás saliendo siempre, ya están corriendo para el otro lado ya con tu celular. La de Pincre y de San Martín de Porres, investiga el caso.